Venga Yo soy joven, tú mayor, eso ya lo sé muy bien En las cosas del amor no hay edad y no hay por qué No me importa qué dirán, dame una oportunidad Oh sí, ven a mí Diana Thrills I get when you hold me close Oh Diana, you're the most I love you, do you love me? Oh Diana, can't you see That I love you with all my heart And I hope we'll never part Oh please, stay by me Diana Mira como yo te siento Mira como yo te siento Toda mía, toda mía Oh mi vida, oh mi amor Ábreme tu corazón Dime que no hay nadie más Don't you know I love you so Solo tú me sabes a lo que cura todo mi mal And only you can take my heart But you and I will never part Solo quiero darte amor Oh Diana, stay with me Oh sí, sí, you and I know Mira como yo te siento, mira como yo te siento, toda mía, toda mía Stay by me, Diana Mira como yo te siento, mira como yo te siento, toda mía, toda mía Stay by me, mira como yo te siento, mira como yo te siento, toda mía, toda mía Stay by me, Diana Mira como yo te siento, mira como yo te siento, toda mía, toda mía